hola gente y sean bienvenidos al canal de armas aquí en pilatas del caribe la vatición del perla negra vamos a dar a estar vamos a 6 por qué porque básicamente no me gusta cargar y guardar la partida de este señor ya que hemos oído hablar de sus aventuras es un piloto bastante famoso por estas tierras de vuelta por royal por un tiempo aquí sólo hay malas noticias el gobernador está enfermo y la gente del pueblo dice que necesita una hierba especial llamada lengua de perro lengua de perro eso dicen pero esa hierba no crecen por royal sólo hay una isla llamada todo pilch donde está todo pierce nadie lo sabe hemos conseguido un pequeño trozo de un plano en el que aparece la isla pero falta el resto del plano dijo me vea un momento mira por la parte del plan de barbaro barbamosa será mejor que parte hacia todo pero sí que encuentre la hierba podría salvar la vida del gobernador ahora que lo pienso bien este juego tiene pinta por algún motivo de que va a ser como digamos más largo de lo que yo esperaba tiene pinta que le voy a echar unos buenos par de capítulos no me quejaré me gusta tener una buena serie de la parte del tiempo es todo hacia abajo hacia abajo hay una forma de poner la turba esto es iba a ser más rápido pero es igual de lento estoy disparando los dos cañones al mismo tiempo porque no sé prácticamente cuando voy a disparar bien y cuando no pero como es que esta porquería de barquito me está dando y yo al no ahí está no consiguí nada prácticamente que la jugué porque sí no hay nada que ver estoy lleno para un lado que no me están persiguiendo es en serio me pasé de camino no puedo atacar mientras hay enemigos no puedo atacar mientras hay enemigos ¡Toma! ¡Toma! ¡Que te den! Básicamente los barcos heridos son los que me van dejando estas cositas. Por fin. Ahora. ¡Atrás! Por fin he encontrado todos perches, pero no veo ninguna lengua de perro. Es una hierba supuestamente, así que... Tengo que decir jungla, jungla. Quiere que sea. ¡Oh! Espera, estas cosas no son normales. Aquí tienen que haber nativos. Y en final de solo un lugar grande. Uh, joyas. Mío. Mío. Y totalmente mío. Me terminó por matacar, ¿no? Me parece que sí. Pero que estás lleno de cangrejos asesinos, ¿o qué onda? Es una hierba. Es una hierba. No. Es una hierba. No. Es una hierba. Es una hierba. Y en final de solo un lugar grande. No, no. No. no puedo subir por este lado que cantidad inmensa de enemigos, en serio perfecto pasamos por aquí espéralo, ataca tomá dinero que hay por aquí ok ok sin quererlo ni beberlo, aquí está todo necesito uno más balas ok pude pasar por ahí, sin problemas alguno este era un pistoleo medio buggeado me parece carajo ok Bien. Debo que seguir avanzando, poquito a poco. Hay un poco de todo ya, hay de muchos enemigos. Perfecto, y muchas balas. Bien. 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 Oh, vamos. Bueno, algo es algo. Be prepared. ¿No puedo subirme? ¡Me golpeó! ¡No! Muchos enemigos. ¿Me morí o no? No, sí, creo que me mató. Eso porque no vigilar bien mi salud. ¡No! 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 Bien Ok, maldito beso Ven, acércate No Perfecto, ahora sí Bien, el camino correcto es este Me parece Porque sigue con enemigos En cambio aquí El camino sigue por ahí, pero este es el último fardo Me parece No, en efecto, ya eso lo toqué Fuera de cámara y si toco eso Se acaba la partida Mirá, acá había oro todavía Ya tengo que matar a este Bien Carajo Muy bien ¿Hay más oro aquí o no? No Tiene pinta de que no Ok, solo voy a agarrar esa cosa Y se acabó Ya tengo bastante lingo de perro Espero llegar a tiempo para ayudar al gobernador Quiero sonar todo esto Las nueve y tengo bastante batería Bien, puedo seguir jugando Mil, 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 mil Ay, me quedé cerca Eh, ya Que el gobernador te estará agradecido si le llevas esa hierba Señor Jack Jamás pensé que un pirata me servía a la vida Le estoy muy agradecido Le estoy muy agradecido No ha sido nada, señor Me gustaría darle esto Otra parte del plano de Barbossa A ver, según Yo diría que nos faltan dos piezas del medio Y tres piezas de la parte derecha Yo diría Playa Scorbuto Hace algunos años Enterramos a un pirata Que había venido de Playa Scorbuto ¿Cree que él sabía algo sobre la isla? Habla de un gran tesoro, Jack Si iba a Playa Scorbuto Tal vez habría ido algo más Oh Así, sin más Bueno Hacia abajo Espero que no sea tan largo el tema Casi cumplí la cuota del video Solo con la primer parte Quítate Todavía falta ¿Está lejos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al fin me pude de anclar ¡Baja en anclas! Esto debe ser Playa Scorputo No me gusta su aspecto ¿Y por qué? Ya lo veo como una playa bonita Con cangrejos asesinos Nada más Ha Perfecto Yo necesito 50 monedas No está en el tercer papel Es un mapa del tesoro Mapa del tesoro Interesante Toma Un tiro en la nuca No, esto no Esto sí Tiene que ser Palmera, palmera Roca, roca Posición de L No, esto no Excite Excite Yujuuu Ok Bueno, a ver Acércate, mozalbete A ver Creo que tengo que aprovechar Dos rocas seguidas A ver Tiene que ser Dos palmeras Dos rocas Y punto Veamos Tiene que ser Dos palmeras Una roca Una roca Sí Pero un tercero enterrado Pero no tengo pala Sin pala ¿Cómo lo saco? Imposible Necesito una pala Sí o sí Así que A probar suerte Cae Ante mí No 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 ¡Gracias! ¡Oh, vamos! ¡Oh, vamos! ¡Oh, Dios santo! ¡No pueden ser tantos! ¡Es mucho ya para mí! ¡Corre! ¡Ahora sí! ¡Imposible! ¡No! Todo el ejército me vino básicamente. ¡Opa! ¡Casi me muero otra vez! Lo peor de todos es este. tiene muy buenos combos con la espada es muy peligroso wow no lo había visto a ese muchas balas run pociones thank you no lo había visto no lo había visto Toma Perfecto Bien Bien Ah Aquí está el tesoro Sí En definitiva Pal Palmera, palmera Piedra, piedra Marco lugar Y aquí es Pero necesitaría una pala Como se entendrá ¡Vamos! De acuerdo ¿Se acuerdan que no encontraba la pala? Yes Aquí estaba la pala La pala estaba literalmente aquí Aquí mismo Solo tenía que seguir el caminito y encontrarla ¿Qué pasa? Yo vine desde este lado Y empecé a matar todos los soldados Todo Prácticamente esquivando esa zona Y nunca vi la pala flotando ahí Y hasta que la conseguí Y bueno Pasó lo que pasó Y ahora Ya podemos Balas Ya podemos por fin excavar El maldito tesoro El cual está aquí Recuerden Palmera Palmera Roca Roca Tesoro No sé por qué no me dejan equipada la pala por default Sí ¡Sí! ¡No! Te haré para eso ¡Enhorabuena! Misión cumplida Dame, 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 dame y bueno tengo un sable en fin gente vamos a dejar está aquí espero que os haya gustado el vídeo de la la y suscribirse ganarse el gusto abajo como siempre y guato para cambiar pero para que mi directo esto porque ministro más mi programa grabación de recorrer para dispositivos móviles y pc y tendrán también como siempre una secreta hora este juego para que puedan disfrutarlo el cual es piratas del cadive la medición para la ley vaya una vista de reproducción donde tengo todos los vídeos que subo este canal perfectamente ordenados para su disfrute personal y por último pero no menos importante recuerden que nos veremos hasta la próxima bye